Lo que pasa que a mi papá no le gustan los problemas. A mi papá no le gustan los problemas, de una vez te lo digo. Y mi papá el único problema que ha tenido nomás ha sido porque tuvo ese tope con tu hermano. Y como te digo, cosa de que ya está arreglado. Pero vos no entendés eso. Pero ¿qué querés para que entendás? Ah, para que yo entienda. Pues sí. ¿Hace cuánto empezó esto? Imagínate. Yo tendría que hablar con mi hermano. Él me va a decir. ¿Hace cuánto empezó esta babosada? Vaya vez. ¿Y cuánto tiempo tuviste para haberle preguntado? Yo llego y llego y llego. Y hay veces que me he topado con tu papá y le digo, mira. ¿Y ya le preguntaste a él? ¿Vas a arreglar esta babosada o qué? Anda allá a la casa. Vaya vez. ¿Y acaso que fueron ustedes que hicieron eso o no fueron ustedes? Entonces, ¿por qué llegas a la casa? Pues yo llegué a la casa buscándolo a él. Ajá. Y ya en vez de que me salga él, pum, me salen ustedes. Porque la casa, yo no voy a decir, vaya, es mi casa, vino a hacer problema y yo no voy a salir. Nosotros siempre así lo hacemos. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Y por eso, mira, pues nosotros no queremos problema que esto sea grande. Porque nosotros de qué tiempo hubiéramos ido a tu casa también. Hablar con tu mamá y a buscar a tu hermano también. Que te dejen claro que esa babosada ya está arreglada. Y así, dejas de molestarnos. Nosotros dejamos de joderte. Ayer que le llamé, le llamé al... O sea, que él no tiene teléfono. Yo a la mujer de él le dije a mi mamá que lo llamara babos porque... Puchica, le digo yo... Yo ahí a... Me están metiendo problemas ahí. Como que si yo fui, le digo... ¿Vos te estás metiendo problemas porque vos quieres? Pero como ellos me dicen que andaban porque como yo soy el más mayor de ellos. Pero vos te estás metiendo problemas porque vos quieres, vaya. Le dije yo ayer a mi mamá, va, de que... Mira, llamarle, llamarle a él. Le dije yo porque yo quiero hablar con él y que me diga la verdad. Le digo yo si ya se solucionó esa babosada o no, le dije yo. Y a la moto ni lo miro yo aquí también, le dije yo. Ah, este... Parece que sí, me dijo. ¿Ya ves? No te quieren ni decir ni ellos. Va, entonces ahorita voy a tomar cartas en el asunto. Yo voy a ir para que te digan la verdad, para que dejes de estar molestando. Oye, pues. Decime, pues. Va. Y ahí... Y ahí hablé yo con él. Supuestamente que voy a las... Yo creo que ahorita ya está en la casa ya. Ajá. Si yo solo nomás dejo de trabajar ahí, ya voy y le voy a preguntar. Y si... Y si ya se solucionó todo eso. Como te vuelvo a repetir, yo voy a llegar allá en tu casa y... A pedirles una disculpa porque... No es bueno lo que hice ese día, ¿cierto? Ajá. Y espero de que me entiendan también de que... Ya uno alterado, ya sabes que... Te topaste con gente buena. Eso es lo que pasa. Ya, ya. No se controla uno ya con la sangre alterada. Exacto. Ya ves, ahora yo te digo. Te topaste con gente buena. Otro hubiera sido yo. Vaya, por ahí escuché de que ya tenés una demanda. Ya fueran dos. Imagínate. Pero... Pero... Te topaste con gente buena, como te digo, ¿no? Yo le dije a mi mamá. No. A mí, por decirte así, mira... A mí me da lástima, en serio, verte. Porque obviamente yo no sé tu vida, ¿verdad? Y todo esto. Y porque cada quien... ¿Por qué te da lástima? Y por verte, pues. Por cómo andás. Y por eso te digo, te topaste con gente buena. Otros hubieran sido de qué tiempo ya te tuvieran ya de una vez. Tras las rejas de una vez. Porque ya tenés una demanda. Ya, voy a parar una. Vaya, ¿ves? Fueran dos. ¿Qué anda haciendo este? Va a molestar. O este del otro. Ya no te saca. Por eso te dije. A nosotros no nos gustan los problemas. Y no nos gusta decir, aquel me cae mal o me hizo este daño y esto y el otro. No. Primero hay que arreglar bien las cosas. Porque nosotros estábamos conscientes de que eso ya se había arreglado. Llegaste a hacer problema a la casa. Y pues ahí quedó. Ahorita, pues, ya estás hablando más civilizadamente. ¿Me entiendes? Es cierto. Vaya, entonces vamos a ver. Sí. Porque yo siempre, como te digo, yo siempre te topo allá en las tiendas. Mi hermano siempre te topa también allá. Y ojalá que esto ya nos siga. A mí. Ajá. A la cara vos este. ¿Cómo así de que me topan en las tiendas? Pues sí. Siempre te encontramos, pues. Y vos andas ahí tomando esto y el otro. Cosa que, como decirte así, de tu vida no me interesa. Pero esa vez que sí, sin pensarlo, pues, yo te vi haciendo algo. Y pues, cosa que tampoco voy a gritarle los cuatro vientos ahorita, ¿verdad? Porque yo sé que, como te dije, como te dije. Yo quería hablar con vos. Sí. Bueno, esta cosa ya como que ya se alargó un poco. Lo que querías hablar, pues, lo que querías hablar. Y vas a saber de qué lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero de que no lo vayas a decir. Por eso te digo. Porque como te vuelvo a repetir, el estafador salió estafado, ¿viste? No puedes hacer nada porque eso te compromete mucho. Yo lo que sé. Y la gente dice que yo ando con vos. Dice que soy tu pareja. No. Yo tengo buenos gustos. No se crean. Eso no es nada que ver. Y no puedes decir eso porque no es cierto. No, pero es que la gente, exacto. Eso sí es cierto. Bueno, es cierto de que no es cierto. Solo porque la gente lo inventa. Exacto. Pero por ahí va la cosa. Que si no andan ahí haciendo babosado. Y si no andan ahí no sé qué. La gente no quiere nada. Es como digo yo. Es como hay un dicho que si trabajas. Que te envidian. Si no trabajas, lo mismo. La gente no quiere nada. Pucha, se me empaña aquí. Te quiero grabar bien. Muy claro. La gente no quiere nada. Exacto. Ajá. La gente no quiere nada. Por eso te digo yo. Ajá. De que... No les basta que no quieren nada. Más que tú no quieren ni mierda. Ajá. Yo no lo estoy diciendo. No, yo lo estoy diciendo. Ajá. Lo que pasa por lo que ven, vistes. Sos bien problemático. Por eso te digo. Sos bien problemático. Ahorita pues trata de un poquito de cambiar. Yo he visto a otros. Tranquilos y todo. Cuando yo oigo. Hablan de él. Pucha, digo yo. Pero si por qué hablan de él. Si él. Todo es tranquilo. Como te vuelvo a repetir. La gente no quiere nada. La onda está de que como aquí todo se hace a público. Y uno tiene que aguantar eso. Igual vos por lo que andas haciendo. Te critican por lo que andas haciendo. Y uno sin remedio les tiene que mostrar. Si uno no es lo que es. Lo critican a uno. Y si uno. No quieren nada. No quieren nada. Bueno. Ok. Ajá. Por eso te digo. Venimos a platicar de esta onda. Y. De todos modos. Mi hermano va a ver el video. Se fue a la chingada. Pero va a ver. Va a ver el video también. Pero la onda está de que. Vos pensaste que yo te iba a decir. Bueno. Fuera de videos. Te lo voy a decir. Porque también. Sería pura lata yo. De estarlo gritando aquí. ¿Verdad? No. La onda está. Que yo me agarré de esto también. Para que dejes de estar molestando. Por eso yo me agarré de esto. Es la única forma que tengo. Yo no hubiera sabido nada. Pues ya hubiera tomado más cartas. En el asunto también. Ajá. Va a estar bueno. Ya. Pero como te digo. Es la única forma. Para que. Ni vos salgas. Digamos así. Perjudicado. Perjudicado. Ni yo pues. Porque si no. No hubiera. No hubiera encontrado la otra forma. Yo. Pues ahí sí. Seguro a demanda. Ajá. Va a estar bueno vos. Porque como te digo. De esta cosa pues. Eso se esperaba. Pero pues como. Como te digo. Yo te conozco. Yo sé que no tienes dinero. Yo pues hacerlo. Si puedo. No es que yo me consienta de dinero. Porque tampoco no tengo. Pero obviamente. Yo era el que lo fui a poner. Yo explico por qué. Enseño los videos. Y ahí te vas hondo. No sé qué es lo que viste mano. Pero. Está bueno. Bueno. Pero. Espero que esto ya vaya mejorando pues. Va. Está bien. Ajá. Y no tengas pena de que. Te voy a encontrar otro día. La onda está que ahorita lo decís bueno. Vas a pensar de que yo no te voy a hablar. O que no. La onda que ahorita lo decís bueno. Pero vas a tener ahí como una espinita. No. Nada que ver. Bien. Vas a tener como una espinita ahí. Que te va a estar. Nada que ver. Nada que ver de eso. Yo si yo te encuentro. Yo te voy a hablar. Allá vos si no me hablas. La onda. Bueno. A mí. Dijiste a mí. Y ahora cuando encontré a mi hermano. O a mi otro hermano también. Bueno. Mientras no me hagan nada. No me atrejendo. Bueno. Exacto. Mientras ellos no te hagan nada. Pero si vos empezás. Ellos si van a reaccionar. Ajá. Ah, pero. Eso es lo que te estoy diciendo. Ay, ay, ay. Entonces. No. No tengas pena. Yo con aquel ya. Va a haber un día de que. Voy a hablar yo con él también. Voy a hablar con él. Y le voy a pedir una disculpa que. Que no haguemos las paces pues. Porque andar así. Que no me puede ver él a mí. Sino que ya. O yo a él. Va a hablar con él. Exacto. Sí. Porque igual. Te va a ver en las tiendas. Como te digo. Vos ahí siempre te andas. Ajá. Y aquel va a andar con esa pena. De que le vas a hacer algo. O de que le vas a brincar por algo. No. Aquel también se va a alterar. No, hombre. No, no, no. No sé eso. Sino que por eso de una vez aquí. Te digo a vos. Va a haber que. Que no. Bueno, ojalá que esto mejore pues. No, que él no ha que ver. Sí, porque como te digo ya ves. En qué paran las cosas. En qué paran las cosas. De la nada. No, no bajo el libro. ¿Qué es lo que viste de mí? Te lo voy a decir cuando ya. Va, está bien. Apague las cámaras. Está bien. Ojalá que así tal vez agarres un poquito de experiencia. Ay, híjole. Chica, así de veras que me cerraste, güey. Me cerraste. Hoy sí. Hoy sí me cerraste. ¿Ya ves? De la nada. Hoy sí. Hoy sí me cerraste. Sin decirte nada todavía. Te tengo pensativo ya otra vez. Porque vos dijiste que según. Pues ya lo sabías, ¿verdad? A veces que no lo sabes. Tanto que. Ay, la gran puchica, hombre. Bueno, todos modos. De todos modos. Pues, de todos modos. En boca cerrada no entran moscas, decimos. Acá vale. Y pues, si seguís con la misma, pues. No. Para que te conozcan bien todos. No. Para que te conozcan bien. No te vuelvo a molestar ya porque. Ah. Exacto. Sí, porque todos, todos tenemos secretos. Es cierto. Yo tengo secretos. Yo tengo un secreto. Lo mío no es malo. Mi secreto no es malo. Algún día lo voy a decir. Y me vale lo que digan. En cambio del tuyo, sí. Del tuyo sí te compromete a muchas cosas. Mucho chica, mano. Sí, de veras, de que sí me cerraste. Lo siento. Chau. Chau. Chau.